En estos momentos se encuentran con los familiares de los internos que están inconformes con los operativos que se están llevando a cabo de un policía federal en los casales y están quemando aquí una llanta que hoy en protesta de que no haya hecho algún traslado por parte de estos elementos. Todo esto en el cerezo número uno. Gracias. 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 Gracias.